La verdad que viene bien porque apostamos a un proyecto importante con el Gurí y bueno, había que jugársela, la verdad que se probó mucho el verano trabajamos mucho con Maxi Juana y con Miguel Ojeda en Paraná y lo que vimos en Mar de Ajoz es que no estábamos lejos el funcionamiento del auto era muy lógico y sabíamos que si veníamos a este tipo de trazados, de asfaltos similares por el área de Paraná podíamos andar muy bien y de hecho, vinimos acá a Neuquén y el auto funciona muy bien, te diría que es excelente y bueno, más allá también que el trazado mismo, en lo personal me gusta y me cae siempre bien así que creo que se hizo un buen trabajo, por lo menos este fin de semana ¿Se le hicieron muchas correcciones desde el último fin de semana este al auto? ¿Para poder adaptarlo y mejorar esas pequeñas cositas? Se trabajó, se trabajó en el taller, la verdad que se trabajó bastante y el auto mejoró de Mar de Ajoz acá, así que bueno, estamos conformes por eso porque la verdad que el trabajo que se ha hecho en el taller fue muy bueno Lo complicado de este circuito normalmente es el polvo después de la lluvia de ayer, ¿crees que se asentó un poquito y no se ensucia tanto o se sigue ensuciando? No, se sigue ensuciando Fíjate que más allá de que está la tierra asentada, un poco por la lluvia, ya prácticamente las banquinas están secas eso un poco por cómo es climáticamente esta zona pero bueno, la verdad que esto ayudó, digamos, la lluvia ayudó un poco a que hoy no haya tanta suciedad ojalá que se mantenga mañana y también el domingo Gracias Gabriel, a confirmarlo mañana Dale, vamos a trabajar, no para confirmarlo mañana sería importante poder estar bien arriba Lo de hoy fue un arranque hay que tratar de estar dentro de los 5 o 6 en este escenario digamos como para ser protagonista así que bueno, estamos contentos ¡Gracias! ¡Gracias!